Está más que demostrada la garra de Jorge el Salvaje Pacheco, joven boxeador linarense, quien protagonizará con el mismo ímpetu una gala boxeril este sábado. Desde las 19 horas, en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto, dará inicio al evento que celebrará el Día del Padre en Linares. La importancia es muy grande, así que dejaremos todo el ring, la responsabilidad está en los puños míos y los de los muchachos de los talleres, mis colegas también que me han ayudado en la preparación, y lo vamos a dejar todo en el ring, como dice don Mario, y recuerda mis palabras, que con toda la alma de Linares van cada puño. ¿Conoce al rival? Sí, el Día del Abío y le vamos a sacar el Día de la Noche. El evento contempla como cierre de la jornada de celebración la presencia del humorista Dino Bordillo. Este día sábado 15 de junio, con tarde a las 19 horas, en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto vamos a celebrar a todos los papás de nuestra ciudad de manera absolutamente gratuita, vamos a tener seis peleas preliminares y una de fondo. La de fondo, ¿quién va a estar? Como siempre, Jorge el Salvaje Pacheco, un joven de 21 años que va a dar el salto hacia el profesionalismo, y después de estas peleas de fondo vamos a tener la presencia del humorista nacional Dino Bordillo. Por eso la invitación ya está extendida. Se contempla una capacidad de público para 1.500 espectadores para dicha gala de boxeo y celebración del Día del Padre, que es con ingreso gratuito.